Música Este proyecto surgió como una idea de dos facultades donde elegimos problematizar los discursos comunes que circulan en los medios masivos de comunicación respecto de la inseguridad y de cómo esos discursos estigmatizan a un sujeto que son los jóvenes de sectores populares intentando pensar diferentes formas posibles trabajar con los chicos respecto de cómo viven ellos su relación con la violencia institucional problematizar eso y generar nuevos discursos que puedan ser expresados a través de otros canales que no son los medios masivos de comunicación En ese sentido nuestra propuesta es poder trabajar con murales y otro tipo de intervenciones artísticas y a la vez producir un material propio que tenga como protagonista la voz de quienes consideramos son las víctimas de la violencia institucional hoy que son los jóvenes de nuestros barrios que no son los temas como lo queoooo pyro